Hola gente, ¿qué tal? Soy Drake. Hemos visto edificaciones en Marte. En Europa, la luna de Júpiter. En el asteroide Vesta. En Venu, aquella pirámide de cristal. Incluso en el cometa 67P, descubrimos estructuras muy extrañas. Y por supuesto, en la luna. El universo está repleto de resquicios de otras civilizaciones. El universo está realmente preñado de vida. Esa es la realidad. Y hoy os traigo a la luna. Mucho se ha hablado de la luna, ¿verdad? De lo que allí hay. De lo que existe en el polo sur. O en la cara oculta, por ejemplo. Nosotros hemos encontrado en la luna cosas fascinantes. Y hoy, vamos a volver. Volvemos a nuestro satélite natural. O quizás, no tanto. Quizás no tan natural. Su alineación y su movimiento, como el acople de marea, es cuanto menos intrigante. Pero vamos a adentrarnos ya en algunos hallazgos que he realizado en la luna. Y que os quiero mostrar para que veáis lo que existe aquí al lado, muy cerquita de nosotros. Debo decir que hoy vamos a la luna porque vosotros lo botasteis así en el canal de WhatsApp que tenemos. He creado un canal de WhatsApp al que estás, por supuesto, invitado. Si aún no me sigues allí, hazlo ahora. Abre tu navegador desde el teléfono móvil y escribe drakenaire.com. Y se te abrirá la página de WhatsApp. Pulsa en ver canal y accederás directamente desde tu aplicación de WhatsApp al canal. Una vez allí, pulsa el botón seguir y estarás así al tanto de todas las novedades, avisos y cosas que, bueno, que yo crea que pueden ser interesantes. Así que, si aún no estás por allí, únete. Venga, comenzamos. Mirad. Voy a comenzar con esto. Observad bien esta forma que tenemos en el centro. Podemos pensar que es una protuberancia del terreno. Sin mucho más, una pequeña montaña. Pequeña, entre comillas. Pero vamos a ampliar para observar sus vértices y unas lineales aristas perfectas. Vamos a medir, ¿de acuerdo? Vamos a medir la formación. Vamos a medir esta pirámide. Fijaos, voy a medir desde un vértice al otro vértice, aproximadamente por aquí, más o menos. 300 metros. Unos 300 metros de pirámide enterrada. En la luna hubo vida. Crearon construcciones. Pirámides, sobre todo. Al igual que las vistas en Marte y en otros lugares. Parece que, como habitualmente se ha dicho, la forma piramidal esconde algo. De hecho, si almacenáis alimentos dentro de pirámides o bajo estructuras piramidales, comprobaréis que se puede prolongar su vida útil y mantener esos alimentos frescos durante más tiempo. Es una forma muy misteriosa. Como que el universo está en sintonía con esa forma. Es todo muy extraño. ¿Por qué civilizaciones tan distantes pueden siempre coincidir en crear estas formaciones piramidales si no es por un motivo que escapa a nuestra comprensión? Es algo muy extraño. Pero fijaos, además, que no solo tenemos esta. Esperad, vamos a... Bueno, aquí hemos modificado la forma. Vamos a eliminar. Vamos a dejarlo así. Mirad. He quitado esta forma, pero... Vale, ahora. Fijaos que hay más formaciones muy similares. Aquí a la izquierda también. Tenemos una que además tiene la punta superior como demasiado perfecta, ¿verdad? Y podemos ver también sus aristas. Hasta aquí y hasta aquí. Tenemos más. Es una zona con bastantes formaciones piramidales. Incluso aquí tenemos otras dos, fijaos. Aunque la que mejor se ve según sus cuatro aristas es la que hemos visto al principio. Es esta que tenemos aquí. Es increíble, fijaos. Fijaos qué perfección. No existen montículos así. Con estos vértices. No existen. No se hacen. La naturaleza no los forma así. Pero ojo. Mucho ojo con esto otro. Mirad lo que sucede cuando ampliamos... Bueno, ya podéis ver la zona que está bastante parcheada. Tiene una fotografía de un momento aquí más oscura. Otra arriba más oscura. Bueno. Pero hemos tenido suerte y la forma central, la forma que tenemos en el centro, no está parcheada. Voy a ampliar un poquito. Esto es lo que sucede cuando investigamos un poco la zona del polo sur de la luna. Por cierto, la Artemis III piensa alunizar en el polo sur. A saber por qué. A saber qué andan buscando o qué quieren ver in situ. Mirad. Mirad esto que tenemos aquí. Fijaos en esta formación tubular construida. Está derruida. Y tiene bastante largo. Mirad que empieza aproximadamente por aquí. Baja por aquí. Está sementerrada por esta zona y termina lo que podemos ver justo aquí arriba. Tenemos 250 metros aproximadamente de, bueno, cilindro. Una enorme columna caída. La vemos en horizontal. Está tumbada en el suelo. Y como digo, son 250 metros de, bueno, longitud visible. Podemos estar observando una columna o quizás una enorme tubería. Fijaos lo que sucede en la zona inicial. De hecho, voy a pasarlo al programa fotográfico para que lo observéis mejor. Quiero que os fijéis en la zona del principio de la columna que está aquí. Mirad cómo termina en punta. Tiene la punta más oscura. Y como si tuviera aquí algo, me recuerda a las ventanas de un avión. Obviamente no estoy diciendo que lo sea aquí. Quizás sea un ovni cilíndrico de esos de puro. Quién sabe. Mirad. Esta zona ya está enterrada. A partir de aquí todo esto está enterrado. Destruido. Seguiría por esta zona de aquí hacia arriba. También bajo tierra. Aquí tenemos una parte destruida que se ha desenterrado. Aquí sigue enterrado por esta zona y vuelve aquí. Mirad. Mirad. Tiene aquí como algo extraño también. Sigue subiendo por aquí. He pintado un poquito mal. Y aquí tiene como... Bueno, es que esto es muy extraño. Fijaos. Fijaos en esto que tiene como una especie de círculo aquí. Con otro círculo dentro. Y algo aquí arriba. Y aquí como si hubiera extrañas formaciones estructurales. Una torre cuadrada. Podemos ver aquí. Es una torre cuadrada porque la sombra nos lo está evidenciando. Mirad. Nos lo está evidenciando. Es una torre. Es todo como muy cuadrado. Mirad aquí abajo también. Como que hay... Como que pudiera haber edificaciones. También hay que tener cuidado. Hay que saber diferenciar lo que podrían ser edificaciones cuadradas y lo que son los píxeles. Los píxeles son cuadrados. Y cuando una imagen no se resuelve correctamente, dada la borrosidad y el zoom digital, pueden generarse objetos cuadrados. Precisamente porque los píxeles son cuadrados. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Yo eso lo tengo muy presente y por eso os lo estoy diciendo. Aunque creo que esto no es ese efecto. ¿Vale? Estamos viendo formaciones que yo diría que podrían ser incluso algún tipo de edificación. Mirad. Fijaos en esta que además tiene como una especie de... Aquí. De cúpula. Pero volviendo aquí. Voy a quitar lo que he pintado para que lo observéis mejor. Mirad. Muy extraño. Aquí también hay cosas muy raras. No sabemos qué es todo esto, pero... Me da la sensación de que podría ser una especie de quizás, claro, sin saberlo, esto es elucubrar. Un ovni de puro ancestral muy antiguo. Ya sabéis que la... creo que fue el Apolo 20, ese... bueno, esa misión oculta. Fotografió un gran... una gran nave en la luna. Una cosa muy curiosa. No se sabe si es de verdad, si... o si fue un... bueno, si lo crearon, ¿no? Con... bueno, diseño 3D. No lo sabemos. ¿Vale? Esas imágenes no están accesibles, con lo cual me refiero a accesibles de manera oficial. Entonces, con lo cual, no. Tampoco podemos saberlo, ciencia cierta. Volviendo a... aquí. Eh... como os dije, creo que os dije al principio, vemos muchos parches. Fijaos. Mirad, muchos parches. Está todo repleto de parches. Este cráter está... Bueno, algo hay aquí. Y por eso necesitan poner tantos parches aquí. Todo esto pixelado. ¿Por qué está pixelado esto y esto no? Esto es muy raro. Bueno. Voy a pasar a la tercera imagen, que es alucinante. Yo creo que es lo más alucinante de todo. Y lo he dejado para el final. Así es. Mirad. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Atended bien. Resulta que observando esta zona, llegamos aquí. ¿Vale? Esta zona es, de nuevo, un cráter. ¿Veis? Se ve muy mal. Ya sabéis, cuando las cosas se ven mal, por algo es. Bueno. Vamos a ampliar. Empezamos a ver los parches. Y podríamos pensar que aquí, en el centro, estamos viendo dos rocas. ¿Vale? Dos estructuras rocosas. Pero no. No, no. Para nada. Esto es mucho más. Y os lo voy a demostrar, porque vamos a medir hasta la temperatura. La temperatura volumétrica. Y vais a ver la gran extrañeza que reside aquí. Pero antes vamos a ampliar. Mirad. Observamos dos construcciones. Dos estructuras angulares. Voy a intentar. Mirad. Se ve muy mal, porque esto está muy mal preparado para realizar esto. Pero quiero que os fijéis bien, aunque se vea mal. Porque ahora se va a ver mejor. Ya lo veréis. Pero ojo con esto. Mirad. Vamos a medir. Mirad. Medimos una. ¿Vale? Unos, bueno. Unos 68. Vamos a dejarlo en unos 70 metros. ¿Vale? 70 metros. Esta estructura. ¿Vale? Y ahora vamos a medir. Disculpad que me he equivocado. ¿Vale? Vamos a medir esta otra que tenemos aquí. Medimos desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Y luego os voy a explicar por qué medimos hasta aquí. Ocurre que mide lo mismo. Ambas miden exactamente lo mismo. Una está semi enterrada. ¿Vale? Y ahora os lo voy a mostrar mejor y lo vais a entender. Tenemos dos estructuras desconocidas. No sabemos de qué somos. Si son metálicas, si son de piedra. No lo sabemos. Pero son lisas y miden lo mismo. Me podéis decir que no se ve del todo bien. ¿Vale? Y bueno, os doy la razón. Pero tengo una sorpresa para vosotros. Y es que he llegado a la fotografía de esta zona. He conseguido la imagen individual que la NASA tiene independiente. Y es curioso porque se observa mejor esta anomalía. Es como que tiene mejor resolución que la que observamos aquí. Y os lo voy a mostrar y lo vais a entender. Mirad. Aquí lo tenemos. No me explico cómo es posible que tenga mejor resolución. Aquí que en el otro lado. Pero fijaos en esto. Mirad. Sigo ampliando. Mirad. Mirad lo que sucede. Mirad lo que ocurre. Mirad esto. Aquí lo tenemos. ¿Qué está pasando ahora? Fijaos en los ángulos. ¿Veis? Es esto natural. Mirad. Me lo he traído al programa fotográfico. Fijaos en estos contornos. Mirad. De por aquí hasta aquí. Esta zona no se ve bien. Vendría por aquí. Algo así. Toda esta parte está enterrada. Esta parte también. Y luego llega de nuevo aquí. Este. De esta estructura. Esto no lo hace la naturaleza. Lo digo siempre. La naturaleza. A esta escala. No crea líneas rectas. En el terreno. Y la estructura de abajo. Pues tres cuartos de lo mismo. Mirad. Perfecta. Es perfecta. Es como si se hubiera chocado de alguna manera. Porque tiene como una especie de hendidura. Aquí. Como que toda esta parte. Está más profunda. Voy a quitar lo que he pintado. Mirad. Lo veis ¿verdad? Esto está en la luna. Mirad. Perfecto. Aquí también tiene algo. Alucinante. Voy a volver a la imagen del mapa que tenemos aquí. Y vamos a hacer una cosa. Mirad algo extremadamente curioso de esto. Si nos vamos a Lunar Reconnaissance Orbiter. Aquí. Diviner. Y medimos la temperatura volumétrica. Fijaos lo que sucede. Fijaos lo que sucede. La temperatura volumétrica es la radiación electromagnética que viene de un objeto en todas las longitudes de onda. Prestad atención cuando voy hacia atrás. Mirad. ¿Por qué tiene otro color? Porque cambia la temperatura. Algo sucede. Y es más. Aquí abajo también está cambiando la temperatura. ¿Por qué cambia la temperatura? Vamos a ver lo que hay. Vaya. Algo hay. Vamos a cambiar el flicker. Mirad. Algo hay aquí. Vamos a desactivar el flicker. Y quitamos la temperatura. Algo hay aquí que no podemos ver bien. Algo hay aquí. Mirad. Algo hay aquí en el centro. ¿Lo veis verdad? Mirad que curioso eh. Justo la temperatura nos da pistas. Volvemos a activarla. Y de nuevo volvemos aquí. Desactivamos. Y aquí lo tenemos. Se ha quedado esto. Esta línea azul. No sé por qué. Qué manera de quitarla. Bueno. ¿Qué son estas dos estructuras? ¿Por qué miden 70 metros ambas? Exactos. Es asombroso. ¿Qué está sucediendo? Quiero mostraros finalmente algo más. ¿Qué tenemos? Justo aquí. Esto es increíble. ¿Alguien me puede explicar esto? Mirad. ¿Alguien me puede explicar esto? Más descarado imposible. Es que no se puede ser más descarado. Que alguien me explique la lógica de realizar una fotografía satelital de esta manera. Mirad esto. En una misma imagen. ¿Cómo es posible que haya una zona que esté pixelada y la otra no? ¿Cómo es posible? Si es la misma imagen. De esto os hablé en nuestro canal de WhatsApp. Porque descubrí un túnel triangular. La Luna. Y justo al llegar a la zona de la entrada me encontré con todo pixelado. Todo borroso. Es que me pasa constantemente en la Luna. En Marte no ocurre tanto. En Marte sí. Hay veces que ocurre. Pero no es lo normal. Cuando miras desde arriba. Pero en la Luna por alguna razón ocurre. Y eso que la tenemos al lado en comparación con Marte. En la Luna parece que es más complicado hacer fotos. ¿Por qué si está más cerca? Está al lado. Pues sabéis que creo. Que con Marte lo tienen fácil. Porque los vientos de Marte y la arena marciana se ocupan de enterrar casi todo lo que allí hay. Pero en la Luna es mucho más complicado. En la Luna no hay vientos que entierren estructuras. Por eso deben, bueno, hacer estas cosas. En el próximo vídeo volvemos a Marte. Porque tengo que hablaros, entre otras cosas, de aquel ovni estrellado que os mostré en el canal de WhatsApp. Vamos a ahondar en ese ovni. Y os voy a mostrar claramente sus características. Porque además se puede ver hasta el interior en otra fotografía. Venga gente, espero os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos pronto. Ah, te dejo dos vídeos de la Luna. Cualquiera de ellos te va a sorprender. Te lo prometo. Pulsa en cualquiera y seguirás descubriendo cómo la Luna es mucho más de lo que nos cuentan.